Hola chicos, estamos en un video de Canal TV, soy Manu con un no me ayuda, pero necesitamos una amiga, Wandy, no, en realidad, Wandy, ¿qué tal? Ah, ¿aló? ¿Me escuchas? No, no, ahora sí, ahora te escucho Y, dale el celular ¿Qué pasó? Para otra... Hola chicos, estamos en un video de Canal TV, soy Manu, así que estamos jugando con Wandy Hola, hola, ¿todo bien? Bueno, hoy vamos a hacer un serie de Minecraft en el capítulo 1 Sí Nos llamamos Wandy y Manuela Wee, 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 wee Bueno, ¿qué hacemos? Empecemos jugando con la madrista Pusani, yo me voy a ir por el otro lado Vale, vale Vale, eh, vale chicos, ehm... Primero juntamos madera, pues, hacemos, eh, buscamos piedras, encontrachemos en una casa, no sé que en donde vamos a hacer una casa Sí, 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 sí Sí, sí, sí Manu, Manu, mirá Aunque aquí está si hacemos una casa acá, porque tiene mucho espacio, ¿no? Sí, 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 ok Bueno, tome madera No, yo tengo madera, tengo madera Hace un pico Ok, ok Hace un pico Esto... Eso ya me voy a buscar, y después hacerme un pico y yo voy a ir buscando la piedra Ok Aquí tiene una amiga Muchas gracias Ahahah Tiness daher Bueno, no hay nada Bueno, no hay nada Hay dos pollos Hay dos pozos, yo le voy a matarlo Toma Ahí está Dos pozos No encuentro piedra Voy a ver, chicos ¿Dónde estás? De acá Mirá, se pone la espada Bueno, vamos a picar acá Y ya está Por acá, creo Manos, mira Ahí está, encontramos Tengo hambre Me estoy muriendo Ah, buenísimo Ah, acá tiene una salida Mirá, Manos Acá tiene una salida Buenísimo Uy, se rica del agua Estás de loco, ¿no? Oye, está muy bien Acá hay carbón Vos quita piedra Y ya voy a quitar el carbón Ok Bueno, chicos Yo soy la ex compañera de Manuela Que es mi amiga Sí, el año pasado Me fui al colegio Porque iba bien en el colegio O eso Espero que me conozcan ¿La mano? Sí Bueno, tengo 15 carbón ¿Dónde estás abajo? Sí, bueno No, 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 no No No, te la voy a matar La puta Tiqui, tiqui, tiqui Ahí está, la maté Vení, vení Vení, Manudia Hay, hay monstruo, monstruo Por favor, siga Hay monstruo Ahí, ahí llega Manudia Vení Baja el último de todo Conseguí piedra Digo, madera Piedra Un pico Un pico, sí Ok, arriba Uy, hay que buscar las comidas Loco, ¿no? Vos minás Y también Y también Y también al hierro Y yo voy a buscando comida No, está haciendo de noche Está haciendo de noche Ok, ok Acá hay pollo Pollo, pollo, pollo Huevito Buenísimo Tantos pollos hay Buenísimo Pollo Ay, no, no Me muero Hay un zombie Un zombie, un zombie Vení, zombie Te voy a matar No, no, muero Tengo cuatro pollos Vale, amigo Uh, madre mía Un cuadro Y cinco hierro Vamos Vamos Pero nada Las armaduras, ¿sí? Hacen pico Espada Hacha Etcétera ¿No? Sí, 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 obvio Porque si no Me enojo Arre ¿Está correcto en el server? ¿Es que todos jugamos a El console de survival Con todos los equipos? Sí Bueno A ver Te pago Vamos a jugar a esto ¿Verdad? ¿Qué te pago? Esqueleto Esqueleto Ahí está ¿Dónde está Manuel? ¿Estás en la cueva? ¿Sí? ¿Qué vas a? ¿Eh? Eh... ¿Para cuándo terminamos de hacer La grabación de serie? No, no, no Estoy terminando Ay, me estoy mirando Nah, no puedes Ya eres un creep Me voy a explotar todo Vení rápido Vení acá Vení rápido ¿Eh? Vení rápido Se dice la mina, Manu ¡No! Mira Sí, ¿qué pasó? Uy A ver si tengo No sé hierro, eh Tranquila Tengo que buscar mis cosas La... ¿Qué tal? Bueno, gente Echa a lo rey ¿Qué? ¿Ahí tantas mavostras? Nah ¿Cuál es tu mis cosas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Vos estás ahí? ¡Ah! ¿Buscaste mis cosas, no? Sí, la agarré ¡Ni! ¡La cueva! ¡La cueva! ¡La cueva! Vení, yo estoy en la cueva Hola, hola, hola Bueno ¡Hola! Poné esas dos chicas acá Porque si no Va a venir un monstruo Un bicho Un bicho Un bicho boludo Yo voy a calentar los pozos Bueno, tenemos cinco No pasa nada Poné unas dos chicas acá Ah, y... Dame... Piedra... Eh... Piedra Ay, pero ándame piedra Tres... Ahí está... Ahí está... Eh... Vale, ¿qué va a ser? Pico... Ahí está, ya tenemos una pico Bueno... Bueno, eh... Bueno, eh... En hispánico ¡Sale! Che, hay un... Hay un... El techo está abierto, ¿no? ¿Lo ves? Bueno, no pasa nada Ya la encontré ¿Vos tenés almero? O si no, te mate y ahí Sí, 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 sí Tiene cómbra No, hombre ¿Cómo? No, hombre